El universo y el tiempo son infinitos Como cualquier otra Muchas historias empiezan en bares De modo que empezaremos esta en uno No porque yo estuviera allí, que no lo estaba Sino porque es una introducción estupenda Para un hombre muy especial En las leyendas de toda cultura importante Normalmente aparece algún personaje Cuyo propósito es conceder deseos Excepto en América Los árabes tienen genios Los irlandeses duendes Los chinos, dragones y monos Los europeos, hadas y espíritus del bosque ¿A quién tenemos nosotros? ¿A Santa Claus? Él solo trae regalos, no concede deseos ¿A Satán? Él concede deseos Satán es anterior a la cultura americana Y no concede deseos Hace pactos Vale, me rindo ¿A quién tenemos aquí? A nadie Esa es mi tesis Nuestra cultura es la única que no tiene mitología Y teniendo en cuenta eso... Ah, pero te equivocas, amigo ¿Cómo dice? Hay un hombre en América que concede deseos Pero solo uno por cabeza ¿Y quién es ese hombre? U.S.D. Grant Ese es un hombre habitual, tiene más Y es un hijo de puta muy esquivo O sería más fácil encontrar un genio ¿Y cómo explica que no hayamos oído nunca hablar de él? No habéis oído hablar de Grant Porque América es un país mucho más joven que Irlanda O Arabia No hay muchos que hayan tenido la ocasión de conocerle Déjeme adivinarlo Usted sí Le conocí en la Interestatal 60 Por casualidad es su estilo A él no le encuentran Él le encuentra a la gente Aparece por sorpresa Y nadie sabe quién es Ni lo que hace Hasta que lo hace En general les toma el pelo Les gasta bromas porque ese es su estilo Pero a veces Si le caes bien Juega limpio Según cuenta una historia Su padre era un duende Que vino hasta aquí con los irlandeses Y los enanos Son unos ligones empedernidos Ese duende dejó embarazada a una india Cheyenne Como los Cheyenne les quitaron sus tierras Nos quedamos con un mestizo nómada e inmortal Con poderes mágicos ¿Ha dicho la Interestatal 60? ¿Y qué aspecto tiene el tal gran? Pajarita roja Y fumo en pipa En la que lleva tallado un mono Quizás sea mejor escribir tu tesis Sin mencionarle Seguramente Preferirá que la gente lo sepa De su existencia Entendido Buenas noches Oye, Quincy Mira esto No existe la Interestatal 60 Está la 65 La 64 La 66 Y la 69 No hay 60 Supongo que hoy es la noche De todo el mundo está chalao Un tipo con pajarita roja Y una pipa mono Que concede deseos No, maldita sea Oye, necesito presentar la oferta Antes de las 12 Sí, es crucial Tú Vale, llama a Wes ¡Joder! Se le ha roto la mandíbula Lo siento, señor No, no lo he visto ¿Se ha hecho daño? Vamos ¿Se encuentra bien? ¡Jolín! ¡No! ¡Vaya! ¡Mi bicicleta! Oiga, lo siento Se la apagaré Me cago en la leche Maldita sea Mire mi traje ¡Joder! ¡Oh, coño! Tengo una reunión de ventas A las 11 Esto es un jodido desastre ¡Mi móvil ¡Es mi puta vida! ¡Joder! Dicen que todo ocurre Por alguna razón En mi caso Supongo que necesitaba Una bicicleta nueva Yo, en cambio No necesitaba esta mierda En mi vida Hoy no Con la de jodidos días Que hay ¡Me cago en la leche! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! ¡Ojalá! ¡Ojalá esto no hubiera pasado! Si tuviera un deseo ¿Desearía que esto no hubiera ocurrido? ¡Por supuesto! ¡Joder! Concedido Señor Baker ¿Cómo sabe mi nombre? Oye, necesito presentar la oferta Antes de las 12 Sí, es crucial Tú Vale Llama a Wes Y te envíe un fax De la página de portada Al despacho Envíalo antes de ¿Qué? Habla más alto No te oigo ¡He dicho! Hay personas que no saben elegir los deseos Esta historia empezó un martes El 18 de septiembre Día de mi cumpleaños De mi vigésimo segundo cumpleaños Para ser exacto Ah, soy Neil Oliver Y esta leonera es mi apartamento en San Luis, Missouri Donde en este preciso instante Me encontraba en decisioncrucial.com ¿Debería ponerme corbata para el almuerzo? Mierda ¡Feliz cumpleaños, Neil! Gracias, cariño Sé sincero ¿No te fastidia que te deje plantado? No, no, no No vas a cargarte tu examen de psicología Por un estúpido concierto No, ah, ah Tendrás que esperar al almuerzo Son las reglas de tu familia Pero abre esto He interceptado tu correo Es el control de la realidad Denegada la beca de bellas artes ¿Pero si no la has abierto? Reconozco un rechazo por el peso Ah, eres del sexo equivocado Del color equivocado Y tu familia tiene demasiado dinero Lo siento Sobre todo, no le digas nada a mi padre Por favor Qué rarito eres ¿Por qué? Pues porque deberías cortar el pomelo en dos Y comértelo con cuchara No pelarlo y comértelo como una naranja Ah, mira Es ella Otra vez ¿Debería ponerme celosa? Si fuera real, tal vez sí Anoche volví a soñar con ella Estaba encarcelada Debe de significar algo Te diré qué significa Seguro que la has visto en alguna parte Alguna vez Y se te grabó en el subconsciente Su imagen volvió a ti en un sueño Y la retrataste Con lo que su presencia se ha hecho más fuerte Sueñas y dibujas Dibujas y sueñas Ahora es un círculo vicioso Así que Deja de dibujarla y desaparecerá Oye, gracias Carl Jung La verdad es que disfruto dibujándola Pero ¿Valgo para esto, Sally? Hoy finaliza el plazo para el concurso Conrad ¿Crees que debería presentar un cuadro? No me lo preguntes, Neil Yo no quiero juzgarte Pero lo que sí sé es que Solo porque disfrutes haciendo algo No necesariamente debes convertirlo en tu carrera Ten No te preocupes Como ya he dicho Todo empezó el día que cumplí 22 años Específicamente aquí En el tradicional almuerzo de mi cumpleaños Como siempre Mi padre había elegido el restaurante Asistían los sospechosos habituales Sally Que hasta les gustaban mis padres Tal vez incluso más que a mí Mi padre, Daniel Abogado Mi madre, Marlene Esposa del abogado Y mi hermana y mejor amiga, Nancy Traída al mundo por la gracia de Dios Para impedir que me vuelva loco Vale, vale Ahora dinos qué deseo has formulado Por favor, dime que estaba relacionado con nosotros Creo que ha deseado Volver a practicar la caída libre Espero que no sea verdad No, no, Neil Dí que no Bueno, así os lo digo No se cumplirá Eso solo es un cuento chino Siempre se deberían contar los deseos Es una cuestión de karma Hay que sacarlos hacia afuera Y quizá entonces se cumplan Nunca había oído eso Oh, es cierto, créame Lo sé Le cortaré la tarta Bueno Pues ahora tendrás que contarlo Sí Anda, dinoslo, Neil De acuerdo He deseado encontrar Una respuesta Una respuesta Vale ¿Una respuesta a qué? Una respuesta a mi vida Aquí la tienes Feliz cumpleaños, hijo Tu aceptación para el fondo de becas de derecho de Bradford Preséntate a la entrevista el próximo 15 de octubre y te aceptarán Está todo arreglado por mí Y ya sabes, todo lo que yo digo al banco Papá, te dije que aún no estaba seguro Ah, pues yo lo estoy por los dos La última vela que apagó Llévesela Si quiere que se cumpla su deseo Gracias Oh, preciosa Mi color favorito Muchas gracias Pinceles de sable Nancy Eres la mejor Gracias De nada Lo mejor para lo último Feliz cumpleaños, hijo ¿A qué? Es fantástico Rojo fuego No te imaginas lo difícil que ha sido encontrar un descapotable rojo en esta ciudad Con motor de inyección, 160 caballos, móvil para coche Y hasta te he puesto las placas personalizadas A tu edad yo habría matado por tener un coche así No sé, creí que ya era hora de que cambiaras de imagen ¿Y qué mejor forma de empezar? Verás, el motor tiene dos litros y medio de cilindrada Con doble árbol de levas y propulsor de seis Como siempre era lo que él quería Lo que a él le molaba El rojo era su color Y las placas eran una abreviatura de su expresión favorita Claramente esperaba que yo me convirtiera en él Bueno, ¿no es el mejor regalo que podrían hacerte? ¡Es alucinante! Anda, Neil, llévame a dar una vuelta Bien, hijo ¡Nil! ¡Ah, Dios mío! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Que alguien llame al 911! ¡Nil! ¡Nil, ¿te encuentras bien? ¡Háblame, hijo! ¡Nil! ¡Nil! Doctor Faber, llame al 466 Doctor Faber, llame al 466 Recupérate pronto, cariño Besos de mamá y papá Hola La mejor tarta de San Luis ¿Te encuentras bien? Sí, 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 solo me duele cuando pienso Pero quieren que me quede para hacerme unas pruebas por la mañana Y asegurarse de que mi percepción no esté deformada ¡Ah, eres una diosa, Nancy! Lo sé Dime, ¿cuál es tu percepción de un padre que te compra a ti el regalo que quiere para sí mismo? Parecida a la de los desechos tóxicos Tu percepción está perfecta Menudo numerito has montado para contestarle sobre lo del coche Bueno Mamá y él vendrán ahora, ¿qué le dirás? Mentiras La verdad, solo le molestaría Puede que eso no sea tan malo No, no, porque me soltará el sermón sobre lo mucho que le he decepcionado Le seguiré la corriente Puede que me lo roben Primero un precalentamiento visual Yo le mostraré una carta y usted dirá de qué palo es Iré cada vez más deprisa y veremos si sigue el ritmo Vale Diamante Trébol Pica Corazón Diamante Pica Diamante Corazón Trébol Pica Corazón Diamante Trébol Corazón Pica Diamante Trébol Pica Corazón Trébol Pica Corazón ¿He aprobado? No Pero pocos lo hacen Corazones negros, picas rojas Vamos, es hacer trampas La experiencia le ha condicionado para creer que todos los corazones son rojos y las picas negras Dado que sus formas se parecen Le resulta más fácil a su mente interpretarlas según su experiencia que estar abierta a la idea de que podrían ser diferentes Siempre vemos lo que esperamos ver, no necesariamente lo que realmente está ahí Los niños que nunca han jugado a las cartas siempre pasan este test Uno se pregunta cuántas otras cosas tendrá delante, imágenes, sonidos, olores, que no puede experimentar porque está conticionado para no hacerlo La buena noticia es que si repetimos la prueba, la aprobará En cuanto tome conciencia de que pueden haber corazones negros y picas rojas, podrá percibirlos La instalación eléctrica de su cerebro es como la red de autopistas Resulta fácil ir de un lugar determinado a otro En cambio, las localidades ubicadas entre ambos, las que se salen de la autopista Aunque estén allí, la mayoría pasa a toda velocidad sin verlas Vale, ese es un buen truco, pero no hay juegos de cartas con picas rojas y corazones negros ¿Cómo lo sabe? Señor Oliver, soy el Dr. Craig ¿Listo para hacer unas pruebas? Sí, sí Vaya, menudo precalentamiento con Ray ¿Quién? Ray, ya sabe, el hombre que acaba de salir, el de las cartas trucadas No hay nadie entre el personal llamado Ray Pero si acaba de irse, el no sé, el tipo loco con las cartas Llevaba una bata verde clara Nuestro personal la lleva azul, no verde Probaremos su percepción de los colores Se le ha caído el siete de corazones Adelante, hijo Dime, ¿qué tal el coche nuevo? ¿Mola? Sí, papá, es... Mola mucho ¿Qué te trae por aquí, hijo? Pues, eh... No estoy muy seguro de querer ir a Bradford, papá Es que... Me parece demasiado fácil, ¿entiendes? He trabajado mucho durante años para que te resultara fácil ¿Quieres trabajar en ese almacén toda tu vida? Papá, eso es para no tener que pedirte dinero Hijo, te daré un poco de filosofía de Daniel Oliver Y puedes llevarla al banco Cuando haya alguien que te ofrezca una ventaja Aprovechala, ese programa es una ventaja Te dará acceso a cualquier facultad de derecho América necesita otro abogado Otro buen abogado Créeme, esos nunca sobran ¿Pagaste treinta mil por eso? Treinta y dos mil doscientos Superé la oferta de dos coleccionistas Es mucho dinero para un retal Eso demuestra lo que sabes Es un original de Franklin Samuels Un artista de renombre Si algún día vendes algo La palabra clave es sí Entonces puede Puede que tu opinión cuente Oye, papá Es que no estoy seguro Querría tomarme algún tiempo libre ¿Tiempo libre para qué? Pues para aclararme las ideas Intentar averiguar qué quiero hacer ¿Y malgastarlo con tu arte? Es un pasatiempo, hijo ¿Quieres dejarlo? He conseguido que te agnitan en Bradford Porque Pratt está en la junta Y el próximo año no lo estará Si no lo aprovechas ahora No habrá una segunda oportunidad ¿Por qué no te apuntas al programa? Y si al final decides que estudiar Derecho no es lo tuyo Lo aceptaré Pero al menos serás un becario de Bradford Y eso es algo que siempre puedes llevar al banco Y entonces podrás, no sé, decidir qué hacer ¿Con qué vas a ir a Bradford, eh? No estaba seguro Y no lo estoy Pero sería una estupidez no intentarlo ¿No puedes defraudar al viejo? ¿Te ha comprado con el coche? Está optimizando sus opciones, Frank Demuestra mucha madurez Deberíamos apoyarle, no criticarle por ello Busca lo positivo en tu semejante La cálida brisa de un romance sopla a tu alrededor Si tienes buena salud, pronto te llegará la prosperidad 15 de octubre, ¿estás seguro? Es el día de mi entrevista en Bradford Déjame verlo Vale, me has pillado Está en blanco ¿Qué diablos? No sé, yo nunca me subiría a esa nave, jamás ¿Y dejarlo todo atrás sin saber a dónde vas? No puedo creer que tú lo harías, Neil ¿Tú dejarías a tus amigos y a tu familia para qué? Tierra llamando a Neil ¿Qué te pasa? Salí en mi galleta de la fortuna ¿Seguro que no ponía 15 de octubre? Por supuesto que no En el restaurante cuando te la enseñé no ponía eso ¿Por qué te lo tomas tan a pecho? Porque me come el coco, por eso Solo estabas proyectando tu ansiedad por tu decisión y es normal No pasa nada Todo irá muy bien porque a ti todo te va muy bien Ten, ahora echa una calada potente y relájate Salí, escúchame ¿Qué probabilidades hay de que entre todas las galletas de esa cocina Precisamente es acabar en un plato de nuestra mesa y fuera yo quien la eligiera? Estaba en blanco Neil, la fortuna estaba en blanco Solo proyectabas ¿Qué proyectaba? Vale, esa era una forma suave de decir que tenía visiones Muy bonito Trabajaba de noche en un almacén de alimentos Cargando pedidos que se repartían por la mañana Me gustaba por tres razones Yo solo conseguía el empleo Ganaba como para no tener que pedirle dinero a mi padre Y a él le fastidiaba que su hijo tuviera un empleo tan tirado Nos dejas para convertirte en un importante abogado con un flamante coche nuevo Pues... Chachi Peruli Oye, Kirby, déjale tranquilo Recuerda que da igual lo importante que creas ser Siempre será más de lo mismo Seguirás en un instituto ¿Un instituto? ¡Claro que sí! Todo es un instituto Solo le cambian el nombre Fíjate en este lugar En vez de un director, tenemos un jefe En vez de profes, capataces En vez de... Deberes nos dan órdenes de trabajo Y... Si jodes las órdenes de trabajo Te despiden En lugar de expulsarte Ah, sí Los nombres cambian Pero sigue siendo la misma mierda Un instituto Vaya Mercancía dañada La tienda No podrá venderla Les ayudaré a deshacerse de ella Tiene razón, Notis Sigue siendo todo más de lo mismo Sí, si es que lo miras así Mira, fíjate en mí Vengo aquí Y veo a las mismas personas Reparto en las mismas tiendas Y allí siempre veo a los mismos Como en los mismos lugares Y allí veo a los mismos Pero en realidad no No sé Me gusta ver a esas personas Bueno, a la mayoría de ellas Si quiero cambiar, puedo hacerlo Cambiar de ruta Cambiar de restaurante Repartir en otro estado Entiéndeme yo No fui al instituto Mírales Por la mañana se levantarán E irán a comprar Y la pasta estará en el cajón Donde siempre está Y ni uno se preguntará Cómo ha llegado hasta ahí Joder Es ella Debí verla en una valla publicitaria Y se coló en mis sueños Vaya ¿Sueñas con ella? Sí 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 Menuda tontería Puede que signifique algo ¿Cómo qué? Como un flechazo Ya sabes Amor a primera vista Venga Eso solo ocurre en los cuentos de hadas Pues así conocí a mi mujer La vi entre la gente En los fuegos artificiales Del 4 de julio No podía dejar de mirarla Había fuegos artificiales Pero la miraba ella Y entonces lo supe Bueno Todas mis novias han sido siempre Una reacción a la anterior No sé Janet opinaba tanto sobre mi arte Que me volvía loco Así que encontré a Sally Que normalmente se niega a juzgarlo Mientras intenta psicoanalizarme Ella tampoco es la que busco Tal vez deberías ir a buscarla Una chica así Es modelo Seguramente tendrá chicos a montones Con importantes carteras Ya, y supongo que te parece infantil Perseguir un sueño Carteles Green Hola Verá su valla La de la esquina de Delmar y Vickers La que está a un lado de la casa Sí ¿A qué agencia pertenece? No, no, no Junto a la valla de Casino Queen La de la chica al teléfono La de Existe Otra Elección ¿En blanco? No puede estar en blanco Acabo de verla No, acabo de verla Oye, ¿qué pone en la valla de la derecha? ¿Estás loco? Está en blanco, tío Hay otra elección Llama al 555-1300 Neil Oliver Su cita está programada para mañana Día 25 de septiembre A las 10 horas En el 555 de la calle Oliver Suite 1300 No habrá reprogramación Neil Oliver Su cita está programada para mañana Día 25 de septiembre A las 10 horas En el 555 de la calle Oliver Suite 1300 No habrá reprogramación Marca 10 más 3 para la mejor oferta de larga distancia LLEGAR No habráality LLEGAR ¿Qué pasa? No todo el mundo lo hace. ¿Rain? Tengo un trabajito para ti, si no quieres. Cruzar el país para entregar un paquete. Vale, pero ¿qué diablos ocurre, Ray? ¿Por qué veo cosas en carteles, en galletas de la fortuna? Son mensajes raros. Corazones negros y picas rojas. Ya te dije que ahora los verías. ¿Pero qué es todo esto? Se trata de ti, Neil. Se trata todo de ti. Aquí tienes el encargo. Ha escrito mal, Denver. No me digas. Vale, ¿y por qué yo? ¿Por qué no un mensajero? A ver, ¿qué hay aquí dentro? No sabría decirte. ¿Por qué no lo sabe o porque lo sabe y no quiere que yo lo sepa? En ambos casos, el resultado es el mismo. ¿Y cuánto me va a pagar? No sabría decirte. Pues, ¿dónde está la trampa? O tampoco sabría decírmelo. Siempre queriendo respuestas, ¿verdad? Considero una forma interesante de estrenar el nuevo siglo. O, sencillamente, de estrenar tu nuevo coche antes de tu entrevista en Bradford. ¿Cómo sabe eso? Ábrelo. ¿Cómo sabe eso? Pregunta Neil a las 10.06. Siéntate. El trato es el siguiente. Si sales de aquí con ese paquete, aceptas entregarlo. No lo perderás, ni lo abrirás, ni intentarás averiguar qué hay dentro de él. Se te compensará cuando llegues. Irás por la Interestatal 60. La fecha de entrega será el 2 de octubre. Así que tendrás tiempo para visitar pueblos, conocer personas, ver lo que hay que ver, coleccionar historias de viajeros, experiencias de autopista y episodios de carretera. Es demasiado surrealista. Verá usted, este, este despacho, la decimotercera planta de un edificio que no tiene planta 13. No, en cualquier momento sonará mi despertador. ¡A levantarse! Estás despierto, Neil. Puede que estés despierto por primera vez en tu vida. Contrato. Acepto el trabajo. Firma. Es nuestro contrato estándar. Y te pediré que lo selles con una gota de tu sangre. ¿Sangre? Pues claro, soy el mismísimo diablo. Es una broma. Según la tradición, cuando un hombre se compromete a algo, está dispuesto a firmarlo con sangre. De acuerdo. Ah, unas cosas más. Un asesino anda suelto, así que ándate con cuidado. ¿Ahora me lo dice? ¿Cuando ya he firmado? El viaje por la vida incluye la posibilidad de la muerte. ¿Y ese hombre qué aspecto tiene? ¿Quién ha dicho que sea un hombre? ¿Es una mujer? ¿No será la tal Robin Fields? Ya sé. No sabría decirme. No he deletreado mal el nombre de esa ciudad. ¿La encontrarás? Ve en dirección oeste por la Interestatal 60. Oiga, no insista, ya se lo he dicho. No hay Interestatal 60. Hay una comarcal, pero no hay Interestatal 60. Oiga, tiene que haberla. Mírelo usted. Ahí está la 70. La siguiente ruta principal hacia el sur es la 40. Y si de verdad hubiera una Interestatal 60, debería encontrarse entre la 70 y la 40. Pero, como puede ver, no está ahí. Sencillamente no existe. ¿Cómo encontrar una autovía que no existe? Decidí buscarla donde debía estar si existiera. Ray dijo que no se encuentra en los lugares ocultos siguiendo las rutas conocidas. Así que me salté la 50 y fui hacia el sur por la 61, la de la canción de Bob Dylan. Y ahí estaba ella otra vez, diciéndome que había elegido bien. Me había convertido en un creyente de señales. Este paquete es para ti, ¿verdad? Tú eres Robin Fields. Ahora todo tiene sentido. Genial, supergenial. Super, supergenial. Super, supergenial. El camarero de mi almuerzo de cumpleaños. U.S.D. Grant. Neil Oliver, qué extraña coincidencia volver a verle aquí. Solo si crees en las coincidencias. Prefiero la inevitabilidad. Todo es inevitable. Si no lo fuera, ocurriría. Claro. Oh, olvidé darte tu regalo de cumpleaños. ¿Recuerdas tu deseo? Ah, una respuesta. Sí. Es estupendo. Y verás que lo es más. Anda, adelante, pruébala. Te responderás sí o no. Vola 8, ¿existe la Interestatal 60? Para ti sí, Neil. Tuerce a la derecha en la señal de esto. ¿Ves cómo es más estupenda? ¿Quién es usted? U.S.D. son las siglas de un solo deseo. Y a eso me dedico. Concedo de sexo. Uno por cliente. El tuyo era más interesante que el de la mayoría. Con un final abierto. O sea, pensamiento en lugar de codicia. Y así son generalmente. Dame, 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 dame esto, dame lo otro. Suele ser dinero o sexo o una vida fácil. Y lo que entrego depende de mi estado de ánimo. Vola 8, ¿este hombre me toma el pelo? ¿Eso debes decidirlo tú? Vamos. Busquemos esa carretera. Una joven pareja deseaba casarse y vivir felices eternamente. Así que volé su coche cuando salían de luna de miel. Un tipo quería que sus relaciones sexuales fueran perfectas con mujeres preciosas de su elección. Pues cada día le entregan una revista porno y una caja de pañuelos. Cuando llegues al stop, tuerce a la derecha. Ahí delante está la señal. Me cago en la leche. La he encontrado. Era inevitable. Yo creía que las interestatales eran iguales a las autovías. Cuando una autovía no existe oficialmente, las reglas no son aplicables. Vale, ¿y cómo podemos ir por una autovía que no aparece en ningún mapa, dirigiéndonos a ciudades que quizá no existen? Hay teléfonos que no aparecen en la vía. ¿Por qué no puede haber carreteras o ciudades que no figuran en los mapas? No, no me lo trago. Tiene que haber una explicación mejor. Una explicación mejor. De acuerdo. ¿Qué te parece una dimensión paralela? O que estás soñando, o que estás relacionado con tu deseo, o que estás en coma por el golpe del cubo, o que tal vez, solo tal vez, estás muerto. ¿Y? Pero, ¿qué más quieres? Acabo de darte no una, sino seis explicaciones razonables. Si quieres una respuesta, elige una. No cambiará nada. Tú aceptaste un trabajo y ahora tienes que cumplirlo. Ya, pero si fuera realmente así, todo cambiaría. Porque si estoy muerto, si yo ahora estoy muerto, podría conducir en dirección contraria sin miedo, ¿verdad? Pues adelante, inténtalo. Mientras esperamos a que se nos eche encima el camino articulado dentro de 45 segundos, piensa en esto. Bien, si estás muerto, esto es el más allá. Y has hecho un pacto de sangre con un tipo que lo sabía todo acerca de ti, incluido lo que ibas a decir. Dime, ¿quién crees que podría ser ese tipo? ¿Y crees que es una buena idea cabrearlo? Puede que tenga razón. Puede que sí. Me encanta esta autovía. Yo también me considero un artista. Veo la vida como una apreciación del arte. Hay artistas que no soportan ver sus obras acabadas. A mí, en cambio, me encanta admirarlas. Y una de mis obras preferidas va a entrar por esa puerta en un momento. Ya. Sí, ¿qué quiero tomar? 15 hamburguesas, dobles con queso. 15 hamburguesas, dobles con queso para llevar. Oh, no, me las comeré aquí. Retén el pedido. ¿Va a comerse 15 hamburguesas, dobles con queso usted solo? Sí. ¿Por qué? ¿Son muy grandes? ¿Cree que 15 son demasiadas? Más que demasiadas. Está bien, que sean 12. Una docena. Oiga, ¿está borracho o qué, señor? Pues no lo sé. Puede uno emborracharse con seis cervezas. Eh, amigo. Apuesto, Cien, a que no puede comerse seis hamburguesas, dobles. Mucho menos 12. Insinúa que las hamburguesas son realmente grandes. Apuesto, Cien, a que no se come seis dobles con queso. Pues tengo mucha hambre. Puede que tenga razón. 12 son demasiadas. Le diré qué haré. Póngame dos hamburguesas dobles con queso, tres raciones de pollo frito, un sándwich de tocino con ensalada, dos de jamón y queso, uno de pechuga de pollo, uno doble de pavo y dos platos de chile con cebolla. Y un pedazo de cada una de esas tartas. ¿Un pedazo de cada una de esas tartas? ¿Algo más? Eh, tres de aros de cebolla. Es un almuerzo mucho más sensato que 12 hamburguesas dobles. Ah, sin pepinillos. Vale, sin pepinillos. ¿Cien pavos? Si se acaba toda esa comida en una hora, sin moverse de la barra. Y sin vomitar la comida. Verá, no soy un hombre al que le guste apostar. ¿Qué? ¿Apostamos dos a uno? No, no, que sean tres a uno. Trescientos de los míos contra cien de los suyos. Bueno, ¿por qué no? Solo es dinero. Muy bien. Hal, guarda tú el dinero. Claro. Yo también me apunto. Bola ocho. ¿Conseguirá comérselo todo? Apuesta lo que quieras. ¿Puedo apostar algo yo también? Pregúntele. No, me gustaría jugármela. Está más loco que él. Mi dinero también vale, ¿no? Haga lo que quiera. Señor de beber, ¿quiere algo? No. Ahí está todo. Muy bien. Son la una y diez. ¿Preparado? ¿Listo? Espere. Ketchup, por favor. Salud. Sí, sí. Gracias. Oiga, dígame el truco. ¿El truco? ¿Dónde está la comida? No puede estar toda en su estómago. La verdad es que no lo sé. Siempre me ha encantado comer más que cualquier otra cosa. En los restaurantes quería pedir todo lo que había en la carta. Pero siempre me sentía frustrado por la escasa capacidad de mi estómago. Hace ya 17 años formulé un deseo. Y aunque parezca increíble, se cumplió. Ahora digamos que tengo un agujero negro en el estómago. Tengo que comer de este modo 6 o 7 veces al día. Resulta muy caro, así que viajo mucho y... me aprovecho de tipos como usted para pagarlo. Fantástico. Disculpe, señor. Dígame una cosa. ¿Disfruta comiendo? No. Ahora es un incordio. Escucha. A nadie le importa que les engañe ese tipo. Ofrece un buen espectáculo. Pero no permito lo que has hecho tú. ¿Y qué hecho yo? ¿He apostado por el ganador? Estáis conchavados. Reconozco un tongo enseguida. No, fue una corazonada. Le juro que nunca había visto a ese hombre. Pero tu amigo sí. ¿No es cierto, amigo? No voy a negarlo. Devuelve el dinero que has robado. Vale, he ganado un par de apuestas. Si eso es un crimen, llame a la policía. Yo soy la policía. Ah, vale. Pues, perdone. Es todo mi dinero. Volved a la carretera. Vale. ¿A qué juega, señor Grant? Porque parece que sepa exactamente lo que va a ocurrir justo antes de que ocurra. Y creo que está tomándome el pelo. No, no te lo tomes a pecho. Le tomo el pelo a todo el mundo. A eso me dedico. La verdad es que lo recomiendo como fuente inagotable de diversión. Y en cuanto a saber lo que va a ocurrir, pues, en esta carretera, el pasado, el presente, el futuro, los easy, los quizá y los caminos no tomados, confluyen todos. Y se entremezcla. Lo que ocurre es que yo estoy en la onda. Eso es todo. ¿Tú eres un ángel, un dios o algo parecido? ¿Que elige a quién va a concederle un deseo? No. No, solo juego con la mente de las personas. Soy un comodín en la maraja de la vida. Pero, ¿por qué lo hace? Me gusta. Siempre hay que encontrar algo que te haga disfrutar. Aunque debo admitir que me he planteado cambiar de profesión. Un empleo en una ferretería o tal vez convertirme en prostituto. ¿Es gay? Vuelve a tomarme el pelo, ¿eh? Sí. No, la verdad es que soy virgen. Siempre lo seré. Me corté el pene en un extraño accidente a los nueve años. Sí, claro. ¿Quieres verlo? Sí. Enséñemelo. ¡Joder! ¡Oh, Dios! Y te diré que el mundo es algo muy distinto cuando no te pasas la vida pensando continuamente en el sexo o respondiendo de forma sexual, ante todo. Ya. Supongo que debe de serlo. Espere, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo puede saber lo que se siente si nunca lo ha tenido? Empiezas a pensar. Hay mucha gente que acepta esa declaración de buena fe. Les parece adecuada, así que la aceptan. Como iba diciendo, jugar con la mente de las personas puede resultar muy divertido. Bueno, deberías intentarlo. Por cierto, nos acercamos a un bonito monumento. Hola, guapos. ¿Vais en mi dirección? ¿Si vas hacia el oeste? En esa dirección voy. ¿Por qué no te pasas al asiento de atrás? Este guaperas querrá echarme un buen vistazo. Y si voy delante, tendrá mejores vistas. Y si vas detrás, tú las tendrás también. Me llamo Laura. Yo Neil. Ah, y él es el señor Grant. ¿A dónde vas, Laura? ¿Yo? Ah, pues yo voy, voy a buscar el polvo perfecto. Vaya, un destino muy interesante. ¿Has estado allí? No puedo decir que sí. Yo tampoco. Pero de momento el viaje es muy excitante. ¿Y cómo sabrás que ya has llegado? Ah, ese es el problema. Ya se ha convertido en una obsesión, aunque no necesitas oírlo. No, 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 es... Quiero oírlo. La primera vez no fue gran cosa y pensé, ¿y ya está? ¿De eso hablan tantas canciones? Vamos, menudo engañabobos. La segunda vez fue un poco mejor. La tercera vez, vaya calentura. La cuarta vez no fue tan bien como la tercera, pero en cuanto lo hice suficientes veces para tener experiencia y comparar datos, me volví loca. Siempre pensaba, ¿y si el mejor estuviera a la vuelta de la esquina? Pensaba, ¿cuánto mejor podría ser el perfecto? Y se convirtió en mi búsqueda. A veces desearía haber entrado en un convento, pero mi obsesión se convierte en tu oportunidad. Dime... Rikura, ¿quieres aprovecharte de una chica que no sabe decir no? ¿Algún chico se ha negado alguna vez? No, a menos que fuera gay. Vale. ¿Qué número me correspondería? El 2461. Pero tengo un presentimiento fantástico contigo. Seguro que tienes algo muy, muy especial. Creo que voy a pasar, Laura. ¿Qué vas a pasar? Los chicos no pasan. Oh, estoy limpia. No tengo enfermedades, si es eso lo que te preocupa. Tengo condones. De los mejores. Vamos, Neil, atácame. Vamos. Vale, vale. Espera, espera, espera. No lo haré y punto. O sea que no eres lo bastante hombre. ¿Con una mujer de verdad te conviertes en un picha floja? Temes no estar a la altura, ¿eh? Nunca lo sabrás, ¿vale? Porque si no lo hago, no seré el número dos mil no sé cuántos. Seré el número uno. El tipo al que recordarás durante toda tu vida. No podrás dormir pensando en mí, preguntándote. ¿Sería el que buscaba? La respuesta es sí. Yo soy el polvo perfecto. El que nunca echaste perfecto en todos los sentidos. Vale, basta ya. ¡Ya basta! Es el zen. Es increíble. Es la primera vez que soy perfecto en algo. ¡Pero me has jodido! ¡Me has jodido la mente! Y has sido espantoso. Yo he disfrutado. ¿Qué me dices tú, señorito? Tú sí eres hombre. ¿Quieres salir en mi cuaderno? Oh, claro que sí. Apúntame en él. Pero a veces tengo un pequeño problema para excitarme. Tú deja. Que eso lo soluciono yo, pequeño. Ahí tienes un museo que te encantará. ¿Museo del fraude artístico? ¿Qué hay, cuadros falsos? Párate en Remburg. Visítalo. Descubrirás que te hará reflexionar. Faltan 450 millas para Damber. Llevo un cuarto de depósito y no tengo dinero. Bueno, cuando Colón zarpó, no sabía si tendría viento. ¡Socorro! ¡Adi! ¡Algo, por favor, Ari! Pero, señora, ¿qué hace? Ayúdeme, por favor. Mi hijo se ha ido y se ha llevado mi coche. Creo que está en Banton. Puede llevarme hasta allí. Debo encontrarle. Lo siento, pero no voy en esa dirección. Le pagaré. 53 dólares. No tengo más. Pero lléveme a Banton. Ayúdeme a encontrar a mi hijo. Necesitas dinero. Y ella aparece. ¿Coincidencia? Bien, señora, la llevaré. Gracias. Y yo me bajo. Esta es la onda de la carretera. Oye. ¿Es importante? Buena suerte, Neil. Esperé un momento. ¿Volveré a verle? Siempre quieres una respuesta. Pues puede que la encuentres en Banton. Le pagaré el resto cuando encontremos a Philip. Me llamo Susan Ross. Neil Oliver. ¿Cuántos años tiene Philip, Susan? 16. Es mi pequeño. Él es todo cuanto tengo. Ya se había estapado otras veces, pero siempre había vuelto. Dios, estoy muy asustada. ¿Y si no la encuentro? ¿Ha llamado a la policía? Me dijeron que le buscaran Banton. No es que haya sido tan mala madre. Pero es... muy difícil cuando estar sola. Ya la encontraremos, Susan. ¿Vale? La encontraremos. Es ilegal vender, consumir o transportar euforia fuera de la ciudad. Y está penalizado por la ley. Se avisa que crea una fuerte adicción, incluso en pequeñas dosis. El proceso de desintoxicación de euforia puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Se ruega a todos los ciudadanos responsables que eviten la droga a toda costa y que permanezcan en zonas donde no se encuentre euforia. Euforia es gratuita en Banton y se distribuye dentro de la ciudad. ¿Qué clase de ciudad es esta? Sin embargo, es ilegal venderla o consumirla. Deberíamos hablar con la policía. Siga, continúe. ¿Un chico de 16 años en una ciudad donde hay drogas legales y una macrofiesta? No creo que le encontremos en la biblioteca. El próximo autocar para la macrofiesta será dentro de cinco minutos. El próximo autocar para la macrofiesta será dentro de cinco minutos. Pasad. Vale. ¿Su primera vez? ¿Ya están informados de que se distribuye euforia en el interior, que es una sustancia peligrosa que crea adicción y que se les aconseja firmemente no probarla? ¿Y cómo íbamos a no saberlo? Adelante ¡Lo necesitarás! No, gracias No seas estúpida, es la respuesta, la respuesta a todo Y la necesitas, podrás ser muy feliz, la vida puede ser genial ¡Susan! ¡Susan, ahí está! ¡Philip! Gracias a Dios que te he encontrado Déjame Vámonos a casa Tranqui mamá, ya estoy en casa, ¿ves esto? Es el nuevo más, el lugar más feliz del mundo No puedo esperarte aquí, tienes que volver a casa Déjame en paz ¿Quién es ese? ¿Tu nuevo semental? Desde luego sabes elegirlos ¿Y el instituto? Que le den mucho, tengo euforia Ten, pruébala mamá, es lo mejor ¡Philip, no puedes quedarte aquí! ¡Fuera! Aquí soy mayor de edad, puedo hacer lo que quiera Y yo quiero euforia ¡Me robaste el coche! Está en el depósito, cógelo, yo no lo quiero, no lo necesito ¡Lévame hasta allí! ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¡Eh! ¿Cómo te atreves? ¡Philip! ¡Philip! ¡Eh! ¡Venga, separaos! ¡Vuelve a casa! ¡Vamos, al cabo de aquí! ¡Philip! La verdad, señora, es que su hijo es mayor de edad Si quiere quedarse, no podemos obligarle a irse Y él, quiere quedarse Todos quieren ¿Son adictos? Pero solo es un niño, no sabía lo que hacía Ah, no, no, sí lo sabía Para eso están los avisos colocados por toda la ciudad Si esa droga crea tanta adicción, ¿por qué es legal? Hijo, esta ciudad tenía graves problemas con la droga Y con lo que va ligado a ella Lo intentamos todo Castigos por venderla, por consumirla Una aplicación más dura de la ley La cárcel, hasta la humillación pública Pero Todo se redujo a una cuestión Hay personas que quieren colocarse Y Pensamos en una solución radical La euforia Una droga sintética, potente, legal Que crea adicción instantánea Y que aconsejamos no probar Pero, como he dicho Hay personas que quieren colocarse Se enganchan con una dosis Y les dominamos El ayuntamiento controla el abastecimiento Y le pusimos un precio asequible Viven en nuestros campamentos Y con un par de trabajos Recoger basuras, cortar el césped Limpiar letrinas Tienen su euforia Y por la noche Se van de marcha hasta caerse Desengancharse resulta tan difícil Que la gente ni lo intenta Es una droga increíble Es tan poderosa Que sublima los impulsos sexuales ¿Saben cuántas violaciones hemos tenido? Ninguna ¿Está diciendo que Philip limpiará letrinas Durante el resto de su vida? ¿Que no tendrá impulsos sexuales? ¿Que no se casará? ¿Y yo nunca tendré nietos? Resulta irónico Los americanos lucharon por la libertad Otros lucharon por la esclavitud ¿Y qué eligen algunos hacer con su libertad? Sé de esclavos Bueno Pero son seres humanos Tienen derechos No sabían lo que perdían a cambio Hicieron su elección Pero mírales ¿Le parecen a usted tristes? Llevan una vida sencilla y feliz Sin decisiones Ni responsabilidades Ah, sin problemas Tienen lo que querían ¿Está seguro de que su vida es mejor que la de ellos? Es como si fueran animales Claro, todos lo somos Solo que algunos tenemos otras prioridades No importan las prioridades En Banton es agradable vivir No, es una pesadilla Por favor, quiero recuperar a mi hijo Haré lo que sea De acuerdo Se reduce a tres opciones Una Se muda aquí a la zona sin euforia Teniendo la oportunidad de verle Hay hijos que acaban trabajando para sus padres Es como una perversa venganza Dos Vuelve a casa E intenta encontrar otro sentido a su vida O Tres Se une a la fiesta ¿Qué debo hacer? Tú eres listo Dime qué debo hacer No lo sé Supongo Que yo en su lugar Querría ver a mi hijo Pero él no quiere verme Por Dios Es maravillosa Me siento tan preciosa Nunca hubiera imaginado que pudiera ser tan feliz Oye, ¿y tú qué hijo? ¿La pruebas? No, gracias Yo paso Ibsal habla Tengo una novata en mi despacho Y le he dado otra dosis a la que limpia Envíen a un cuidador del zoo Recibido Tiene una habitación para pasar la noche Y percibe una paga Por descubridor de 300 dólares ¿Por descubridor? Sí, por ella Ha aumentado nuestro fondo de mano de obra Eso aquí lo pagamos ¿Qué te pasa, hijo? Si alguien te ofrece una ventaja Aprovechala Acepté la habitación pero no el dinero No podía Y aún así no dormí muy bien No percibí el resto de los 53 pavos Pero dada la dinámica de la interestatal 60 No me preocupaba Sabía que encontraría algo un poco más adelante Era inevitable Lo que sí me preocupaba era el que otra cosa fuera inevitable Bola 8 ¿Debería preocuparme ese asesino? Sí ¿Podría ser más concreta? No Lo sabía El inevitable algo un poco más adelante Estaba a 20 millas Y era todo un personaje Dígame, ¿cuál es el trato, señor? Saluda a Merian de mi parte Hola, Bob Cody No conduzco y no me gusta hacer autostop Cuando lo hago Estoy a merced del conductor Pero cuando pago por el viaje Soy el patrón Y yo mando Así me gusta ¿Quiere trabajar para mí? Voy a Dunberg No me importaría ganar dinero Bien Yo voy a Renburg Le viene de camino Propongo lo siguiente Usted paga la gasolina y las dietas Nada de alcohol mientras le tenga en nómina Yo elijo las emisoras de radio E inicio todas las conversaciones Le pagaré 10 dólares la hora Y un plus por el kilometraje Cuando lleguemos a Renburg En todo lo demás Si juega limpio conmigo Jugaré limpio con usted Bien ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo ¿Quién es mi nuevo empleado? Neil Oliver Señor Oliver Puede llamarme señor Cody O... Señor Entendido, señor Él iba a Renburg El museo del fraude artístico estaba en Renburg ¿Coincidencia? Supe entonces que tendría que visitar el museo Era inevitable El señor Cody tenía gustos especiales en cuestiones auditivas La elección está clara El Orion 620 El coche fabricado en América para los americanos Las pruebas han demostrado... Eso es mentira El motor del Orion está fabricado en Japón Otra mentira Nosotros no hablamos de señal de asesinato Somos la oficina de correos de América Nos importa mucho Ese es el mayor embuste de todos A veces Solo se puede escuchar a la voz ¿Qué cree que es más caliente? ¿El clima? ¿El agua? ¿La chica? Esa es guapa Robin Fields Es preciosa Señor ¿La conoce? Aún no La conoceré en Dumber Qué afortunado Sí La verdad es que estoy nervioso Porque... No sé ¿Qué voy a decirle? ¿Cómo empiezas una conversación con la chica de tus sueños Sin parecer un atontado? No diga nada Que empiece ella Es... Es una buena idea Sí Me relajaré Y escucharé el dulce y suave tono de su voz Le ha picado fuerte Sí, señor Así es Ahí tiene un cartel que dice la verdad Para variar Sí, parece ser un motel No, es la frontera ¿Ha oído hablar de Frederick Turner? No, señor Pues era un historiador Hará unos 100 años Formuló una teoría sobre las fronteras Dijo que eran una válvula de seguridad para la civilización Un lugar al que iba la gente para no enloquecer Y que siempre que había personas que no encajaban con la situación en que vivían Locos, descontentos y extremistas Hacían las maletas y se iban a la frontera Así empezó América Todos los chiflados y alborotadores de Europa Hicieron las maletas y fueron a una frontera que se convirtió en las 13 colonias Las personas que no encajaban con eso se iban más al oeste Y por eso todos los locos acabaron en California Turner murió en 1932 Así que... No tuvo ocasión de ver lo que le ocurriría al mundo cuando se nos acabaran las fronteras Muchos dicen que tenemos las fronteras de la mente Y se dedican a explorar el maravilloso mundo de las drogas y el alcohol Pero... Eso no son fronteras Solo es otro modo de autoengañarnos Y hemos creado fronteras falsas con los ordenadores Que permiten a las personas... No sé, creer que han escapado ¿Una frontera con cuota de acceso? ¿Y el espacio? ¿Como la última frontera? Ah, Star Trek no es el espacio Es televisión Y menuda jodida frontera es Además, ¿cuántas personas pueden hacer las maletas e irse al espacio? No, la frontera está aquí mismo En la Interestatal 60 Por eso se puso aquí Para darles a los que buscaban algo Un lugar diferente a donde ir ¿Es eso cierto, señor Paddy? Si no lo es Debería serlo Disculpe 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 ¿Puede darme una ayudita? Trabajaré para comer, ¿eh? Muy bien Tenga, una manzana Comida Ahora, lave el parabrisas de ese coche Es un trabajo Oiga, amigo No voy a limpiar el parabrisas por... Por una manzana Pero disculpe Ahí... No pone puede que trabaje para comer No pone menú limitado Pone trabajaré para comer Esto es comida Y eso un trabajo ¿Cuál es el problema? Oiga, no pienso hacerlo Eso es todo Seamos sinceros No quiere trabajar Quiere una limosna Para comprar bebida Y me parece muy bien Beber Es una gran tradición humana Si lo hubiese dicho claramente Le habría comprado Una botella de chivas Pero al mostrar este cartel Ha firmado un contrato laboral Que yo le obligaré a cumplir Bien Aquí tiene la manzana Usted Lave el coche Que te follan, tío No quiero tu puta manzana Así que no necesito Lavar el jodido coche Mira lo que yo pienso De tu jodida manzana Pues ahora que ha cogido mi comida Tendrá que lavar el coche Lávelo Señor Cody No tiene importancia Si la tiene Este capullo Está mintiendo por escrito Yo no tolero que mienta nadie Y mucho menos por escrito Usted Lave el jodido coche O cierras la puta boca O te rajo Eh Si no se van ahora mismo de aquí Llamaré al sheriff Yo que usted no lo haría Verá Tengo cáncer de pulmón Me quedan seis meses de vida Solo que No pienso morir en el hospital Es dinamita Suficiente para acabar con todo En un radio de 150 metros No me importa ni dos pedos Con un martín Y morir ahora o después Pero si a usted sí Lave el coche Vale Vale señor Ya se lo lavo yo No Tiene que hacerlo él Está loco Lave el parabrisas Lávalo Lave el coche Vamos Vale Vale Lo lavaré De acuerdo Apague eso Ya lavaré el coche Debería llamar al sheriff Y que le pegue un tiro en la cabeza Está loco Tengo una solución mucho más sencilla Este maldito Di lo que piensas Piensa lo que dices Si todo el mundo siguiera esa regla Habría muchos menos problemas Aún tenemos un contrato Señor Oliver Espero sinceramente Que no esté pensando En romperlo Pensándolo Sí ¿Hacerlo? No señor Ha sido una respuesta Muy sincera Es una bocanada De aire puro ¿Un cigarrillo? No gracias señor No fumo Me gustan los cigarrillos En el paquete dice Que provocan cáncer Y es cierto Di lo que piensas Piensa lo que dices De no ser por los cigarrillos No sé qué sería de mí Yo solía trabajar en publicidad Me pagaban por mentir Y un día un niño murió A causa de una de esas mentiras Eso me dejó frito Cuando me sentenciaron a muerte por nicotina Decidí aprovechar el tiempo que me quedaba Y poner fin a alguna de esas mentiras Ahora por primera vez en mi vida Me siento realizado Satisfecho El cáncer de pulmón Tiene sus compensaciones No sabía si hablaba en serio o si era un farol Si estaba sano o loco de remate Puede que la dinamita y el detonador fueran falsos O puede que no Como diría Graham Muchas respuestas Todas razonables Pero de lo que estaba seguro Es de que me caía bien Señor Oliver Ha sido uno de los mejores empleados Que he tenido Le doy una propina Y mi tarjeta Si quiere volver a trabajar para mí Llame a ese número Es mi línea directa Suerte con la chica Gracias señor El museo del fraude artístico estaba a tres manzanas de allí La dinámica de la interestatal 60 volvía a funcionar Y además me había picado la curiosidad Usted es el señor Douglas Ay, gracias a Dios Cuanto me alegro de verle Creí que no vendría La agencia canceló su visita Oh, perdone, disculpe Soy la señora James, la dueña Hola señora James En estos momentos están viendo los originales Ya sé que se siente confuso Pero si hace lo que yo le diga Le daré 100 dólares El difunto señor James Estaba orgulloso de los cinco originales de esta sala Raramente vistos Y por su expreso deseo jamás fotografiados Monet Cezanne Van Gogh Renoir Vega Cada una de ellas valorada en millones Bill Gates y Warren Buffett Han intentado comprarlas Por supuesto No están a la venta Ahora, si quieren seguirme por aquí Ahora, descuelgue los cuadros Con mucho cuidado Retírelos de los marcos Y luego, más tarde Colóquelos sobre estos caballetes Tranquilo Hoy será mi sobrino Edward Ahora usted sígame la corriente Y déjese llevar De acuerdo Por aquí, por favor Bienvenidos Damas y caballeros Bienvenidos a nuestra galería De reproducciones asequibles Era el deseo De mi difunto esposo Que ninguna de sus cinco Maravillosas obras maestras Fueran jamás Fotografiadas Ni reproducidas En un libro O catálogo Así que Ofrecemos estas copias Pintadas por mi querido sobrino Edward Por la modesta cantidad De trescientos cincuenta dólares La pieza Y si tienen preguntas Por favor No duden en hacérnoslas A cualquiera de los dos ¿Cuánto tardo en pintarlas? ¿Cuánto? Uh-huh 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 Las acabé en una semana Ya se nota Algunas de las pinceladas Son un poco irregulares Bueno Hay una relación calidad-precio Es usted un buen artesano Incluso diría que muy hábil Pero le falta el alma de un artista Es que soy un aficionado Es vergonzoso Cezanne se revolvería en su tumba Si viera tamaña burglar de su obra Alegrémonos por los dos De que no vaya a verla Sí, gracias De nada Ya lo ha oído de boca de los expertos No tiene usted talento Me he sentido muy halagado El deseo de mi difunto esposo Era que sus obras maestras Acabaran en manos De gente que las disfrutara No de coleccionistas de trofeos De ahí nuestra charada ¿Sabe usted que en ocho años No he logrado vender un solo cuadro? ¿Por qué no los dona un museo de arte? Oh, cuando yo muera Se donarán clones de todos ellos ¿Clones? Oscar era coleccionista de arte Marchante Un genio de la técnica Y un bromasta Y lo bastante rico Como para satisfacer Sus más escandalosos caprichos Desarrolló una maravillosa técnica Con la que podía duplicar Una obra casi a nivel molecular Tomaba prestada Una gran obra maestra De un museo Y la duplicaba Y a menudo devolvía la copia Jamás le descubrieron Noche estrellada El original El que está en Nueva York Es un clon ¿Ves este Monet? El mundo del arte cree Que el original Se encuentra en París Es increíble ¿Son todos originales? ¿Qué se puede hacer Con una colección Como esta? ¿Decirles que son falsos? No está mal, ¿eh? O sea que justo antes de morir Oscar creó esto El Museo del Fraude Artístico El mayor museo de arte del mundo Enmascarado Tras una barata atracción turística Oh, Dios mío Ese es Mi esposo Oscar Warren James Claro Claro Debo decir que me sentía Estupendamente bien Me sentía inspirado Quería entregar el paquete Y luego ponerme a pintar Y deseaba volver atrás en el tiempo Y presentar una pieza Al concurso Conrad Pero ya había formulado El deseo que me correspondía Y no había vuelta atrás Frío y caliente Frío y caliente Me enfrío y me caliento Pues claro Bola ocho Esa chica no está en Danbury Y no se llama Robin, ¿verdad? Correcto ¿Está en Morlo? Sí, se llama Lynn Vale, ¿y si voy allí la encontraré? Es posible que os conozcáis Y ahí estaba La proverbial bifurcación en la carretera Mi trabajo, mi palabra dada El contrato que había firmado A cambio de la preciosa Lynn La chica de mis sueños Con su música y tal voz Resonando en mi cabeza Guiándome ¿Hacia dónde? ¿Y qué hice yo? Hice lo que haría cualquier romántico incurable Que se precie Racionalicé Cinco días para recorrer 158 millas ¿Tengo tiempo para perseguir un sueño? Tú conduces Buena respuesta Unidad 6 Delíganse por favor al 59 De la calle Mayton Hay una discusión entre vecinos Permiso de conducir ¿Qué he hecho, agente? Nada Es una citación Le ha denunciado el señor Madison Por el atropello y fuga de su gatito Sonrisitas hace tres semanas Frente al juzgado Pero si yo nunca he estado aquí Estaba en San Luis hace tres semanas Dígaselo al juez Yo entrego las citaciones Le sugiero que vaya a la ciudad Y consiga un abogado Lo va a necesitar Pero primero Aparque su coche allí Junto al lago Podrían demandarle Por contaminar el aire Un abogado Soy muy bueno Mire, Stanford Curso del 88 Suma burlaude Pero lo que es más importante Conozco cómo está Amigos, escúcheme bien Lo que haremos será montarle Una mesa falsa Para proteger sus bienes Usted no tiene que preocuparse De nada Nosotros no haremos ¡Eh, eh, eh! Oiga, le he visto Yo primer hombre Escúcheme a mí Es el único que necesita recordar Esos otros tipos No diré que... ¡Basta, no me interesa! Valerie McCabe, Universidad de Yale Hago precio especial a los forasteros Y sé que puedo ganar su caso Ni siquiera conoce mi caso ¿El caso Madison? Un caso irritante Típico de los visitantes La verdad es que JJ Madison Ni siquiera tiene gato Es alérgico Lo ganaré en un santiamel Espere, ¿no ha tenido nunca un gato? ¿Y por qué quiere demandar a alguien por él? Porque puede ¿Cómo? Todos los adultos de Morlow son abogados Así que todos demandan a los demás No importa lo que haga Así todos pueden ganarse la vida con su profesión Pero eso es de locos Podría demandarle Acaba usted de difamar contra esta ciudad ¡Ah! Me está mirando las piernas Podría demandarle por acoso sexual ¿Hay algo por lo que no pueda demandarme? Contráteme Y todo cuanto ocurra entre nosotros será confidencial Cobro 75 la hora La primera hora es gratis Al menos conoce mi caso Vale, la contrato ¡Eh, eh! Te demandaré, Valerie Te veré No, no Por provocación sexual Además por la consiguiente aparición de un posible cliente en una vía pública Te ha contratado porque te encuentras sexualmente atractiva Rápido, a mi despacho O nos endosarán una docena de juicios y seguimos en la calle Oh, esto está chupado Tardaremos un par de semanas ¿Un par de semanas? No, no, no Tengo que estar en Dumber el 2 de octubre No puede tardar tanto No es mucho tiempo Lo que tarda es el cartel de la ciudad Hace cinco años que intentamos colocar uno nuevo Pero olvidamos presentar un informe sobre su impacto medioambiental Y como el metal del poste es de un material potencialmente peligroso Pleteamos por eso Un abogado cuestiona la cifra del censo que aparece en el cartel Y otro dice que hay que hacer otro estudio del terreno Para determinar dónde empieza exactamente la ciudad Y dónde hay que colocarlo Hicimos venir a un topógrafo Pero le demandaron por fumar Y le prohibieron que acabara el estudio Perdaremos un par de años en colocarlo ¿Y usted elige vivir aquí? No viviría en otra parte Cada día hay un nuevo desafío Un nuevo precedente Una nueva interpretación de la ley Para el intelecto es un festín Vale Si aquí todo el mundo es abogado ¿Cómo... cómo viven? Verá quién se ocupa de la tienda de comestibles ¿Quién se ocupa de la tintorería? ¿Quién repara un cagadero estropeado? Nos desdoblemos para los empleos relacionados con la ley Como policías, alguaciles, periodistas Pero esas tareas triviales que ha mencionado Las hacen personas como usted pendientes de juicio Así es como se pagan sus honorarios Bien, puedo conseguir una vista para el lunes 1 de octubre Mientras, tendremos que llamar a testigos Que testifiquen sobre su carácter Parientes, amigos Para demostrar su aptitud para el programa de empleo Reducirá gastos Mañana me dará sus nombres y números de teléfono Y les citaré Pero aunque pudieran venir ¿No les demandarían a ellos también? Claro, pero usted les dejará indemnes A usted le culparán de todo Y yo tendré más trabajo Bueno, pues Tengo los números de teléfono Están en mi coche Iré a buscarlos Haré unas llamadas Y enseguida volveré No lo hará Fred, el señor Oliver Es un posible fugitivo Enciérrenlo ¿Encerrarme a mí? Por supuesto Nosotros protegemos nuestro canapán No puede hacerme esto Tengo mis derechos Ya los sé, corazón Y yo los protejo Ni siquiera podía culpar a la Bola 8 Había dicho que era posible que nos conociéramos Sí, claro También era posible que un meteorito acabara con Morlow Quizá fuera esto más posible que conocer a Lynn ¡Eh! ¡Eh, Lynn! ¡Eh, Lynn! ¡Estoy aquí! ¡A ti arriba! ¡Arriba! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡Ahí! ¡Te sacaré a ti! ¡Fuera! Para sacarla a ella tendría que salir yo Una fuga no era posible Excavar un túnel tampoco Necesitaba una respuesta Y mi Bola 8 estaba en el coche ¡Joder! Tenía que existir un modo de acabar con todo este montaje Y entonces lo supe Mi abogada necesitaba que alguien testificara sobre mi carácter Y yo un testigo con mucho carácter Diga su nombre y ocupación Robert Wilson Cody Soy lo que podría llamarse un machacón Señor Cody Dígale al jurado de qué conoce al acusado Era mi empleado ¿Y cómo describiría su carácter? Honesto Honrado Inteligente Pregúntele si sabe que es falso el cargo del que se me acusa Y que los aquí presentes lo saben Eso no procede Solo puede testificar sobre su carácter Pregúnteselo El juez lo desestimará porque no procede O se lo pregunta O la despido Señor Cody ¿Es consciente de que el cargo del que se acusa al señor Oliver No solo es una mentira total Sino que el juez, el demandante y los ciudadanos aquí presentes lo saben? Protesto No procede No tiene nada que ver con el carácter del acusado Se acepta la protesta Un momento señorita ¿Está diciendo que los cargos son falsos y que todos lo saben? No procede Se ordena al testigo que ignore la pregunta No pienso ignorarla señoría Si lo que ella dice es cierto Este asunto es muy grave Pues grave o no No procede para el caso que nos ocupa Siguiente pregunta Alto ahí juez Ella le ha hecho una pregunta Y quiero que la conteste Usted aquí no hace las preguntas señor Cody Usted las contesta Y si no hace exactamente lo que yo le digo Le acusaré de desacato Eh No contestaré a más preguntas Hasta que alguien conteste a la mía ¿Por qué no me lo dice juez? ¿Todo esto es una mentira? Le pongo una multa de 500 dólares por desacato Responda a mi puñetera pregunta Le multo con mil dólares y noventa días de cárcel Alguacil Sargento Enciérren al señor Cody en una celda Alto ahí Parad el carro muchachos Esto es dinamita Todos saldremos volando si alguien da un paso más hacia mi Caballeros Suelten las armas Los demás permanezcan sentados Juez Metas el dedo en la nariz No bromeo Tengo una enfermedad terminal Y me encantaría llevarles a todos conmigo al infierno Juez He dicho que se meta el dedo en la nariz Obedezca juez Le conozco Dice lo que piensa Y piensa lo que dice Me alegro de que hayamos entendido ¿Quién está al mando? Juez Toda esta historia ha sido una mentira ¿Es cierto? El dedo dentro de la nariz Sí Sí, señor Sí, señor Bien Levanten la mano Y digan quiénes de ustedes sabían que este caso era una acusación falsa contra el señor Oliver Mentirosos letrados Señor Oliver ¿Cómo les damos a estos picamierdas una lección? Léalo, juez Por esta orden Toda acción legal, todo cargo, multa y honorario contra cualquier persona no ciudadano de Morlow Por cualquier asunto pendiente en cualquier juzgado de Morlow Queda, por la presente, sobreseguido y declaro una amnistía incondicional Gracias Alguacil Haga 300 copias y colóquelas por la ciudad Esta es una ciudad interesante Puede que me quede aquí ¿Tiene algún problema con eso? No Ningún problema Señor No 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 Lo Dios No No ¿Lin? Hola. Soy Neil. Soy quien te ha liberado. ¡Joder! Es un jodido placer, Neil. Macho, he estado tan jodida aquí dentro durante tanto tiempo que creía que nunca saldría a la puta calle. ¡Cabrones! Devolvedme la puta ropa que me habéis mangado, mamones. No pienso seguir llevando esta mierda de cojones. Oye, guaperas, ¿por qué no me quitas los ojos de encima? Es que no me esperaba que hablaras así. ¿Qué? ¿No te gusta mi jodida forma de hablar? No, 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 no es eso, no. Sí, es eso. Sí, haces que Mike Tyson parezca un graduado de Oxford. Oye, tío, ¿de qué vas? ¿Me insultas? ¿Insinúas que no tengo putos estudios? No, sí, eso es exactamente lo que digo. No te preocupes, es un número. Verás, es como una prueba. Los chicos están tan dispuestos a todo para ligarme que dicen, no, no, Lee, no, me encanta tu forma de hablar. Sí, es única. Es como una bocanada de aire puro. Aire de cloaca, diría yo. Yo no, no, yo no saldría nunca con alguien que hablara así. Me alegro de que tú tampoco. Espero que tengas coche. Vendí el mío para pagar mis honorarios. Sí, tengo coche. ¿Y cuántos chicos te han dicho que hablas como una verdulera? Tú eres el primero. Eres más guapo de lo que esperaba. Pídeme. Un momento, ¿tú me esperabas? Pues claro. Es lo que suele ocurrir en los cuentos. El apuesto príncipe rescata a la princesa del torreón. Por eso te dejaba los mensajes. ¿Los mensajes? En las vallas. Mi apellido es Linden, por cierto. Verás, sabía que al final alguien lo descifraría. Al menos eso fue lo que me dijo él. ¿Quién? U.S.D. Granny. Le pedí conocer al hombre de mi vida. Aunque si llego a saber que iba a pasarme un año en la cárcel, no lo habría hecho. Y bueno, el príncipe debe superar una serie de pruebas y desafíos para convencer a la princesa de que es merecedor de ella. Y tú has pasado la mía. ¿Cuál es la tuya? ¿Mi prueba? Se buscan las cosas que se tienen en común. ¿Cortas el pomelo por la mitad o lo pelas? Yo lo pelo. ¿Personaje de cómic? Spiderman. ¿La masa de la pizza? Yo siempre la quiero fina. Estamos tres iguales. No me lo puedo creer. ¿Encuentros en la tercera fase? No dudaría en subir a la nave. ¿Qué te ocurre? Es que todo es demasiado perfecto, verás. No sé, todo es... Cuando algo es demasiado bueno para ser cierto... No sigas. ¿Lo ves? No soy tan perfecta. Vale, vale. Ahora ya me siento mejor. Iden. Prohibido dar muestras de cariño en público sin permiso. ¿Querías conocer al hombre de tus sueños? Tienes que entenderlo. Soy humana. Tenemos la necesidad de tener compañía. Entiéndelo. ¿Y tú? ¿Deseabas conocerme? Bueno, en realidad es esto. Me da las respuestas. ¿Pero son las correctas? ¿Hasta ahora sí? Vaya, ahí estabas tú. Obviamente, ya no las necesito. Tal vez ya toquen lo de... Ya sabes, vivieron felices para siempre. Ya, pero aún no. Tengo que acabar un trabajo mañana, el 2 de octubre, en Danbury. ¿Danbury? ¿Qué ocurre? Verás, Grant me entregó un sobre. Me dijo que si alguien iba a Danbury, debería abrirlo. No vayas. No sé si el mensaje es para mí o para ti. Neil, no vayas. Le di mi palabra a un hombre que entregaría ese paquete. Tengo que ir. Bola 8, ¿debo ir a Danbury? Sí, pero no esta noche. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Lo digo en serio? ¿No has dormido en toda la noche? No, no podía. Me ha poseído la musa. Me encanta. ¿Lo dices por decir? No. Tiene alma. Pasión. Vaya. Llévame contigo. ¿Y la carta? Al diablo. Quiero ir contigo. Bola 8. ¿Debería llevarme a Lynn a Danvers? Mala idea. ¿Por qué es peligroso? Desde luego. ¿Tiene algo que ver con el asesino? ¿Tú qué crees? No importa si es peligroso ni lo que diga ese chisme. Me solo quiero ir contigo. No, Lynn. No lo soportaría. Vale, yo... No voy a arriesgar perderte ahora que te he encontrado. ¿Y si te pierdo? Lynn, no puedes ir. La bola nunca se equivoca. Volveré, lo prometo. Bola 8. Volveré a buscarla, ¿verdad? Sí. Volverás a buscarme. No, no volverás. No, no volverás. ¿Estoy loco? ¿Abandono a la chica de mis sueños por un estúpido juguete? ¿Qué pasa, agente? Hay un asesino suelto en la zona. Tenemos órdenes de cortar la carretera. ¿Cómo es el asesino? Gracias, seguidora. Ahora lo describirán por radio. El sospechoso es blanco, varón. Y fue visto por última vez conduciendo un BMW descapotable rojo por la Interestatal 60. El vehículo tiene salpicaduras de pintura blanca en la puerta del maletero. Según pareces, muy peligroso. Recibid la ventana. Ahora sí lo haremos. Vigila en toda la zona. Mejor de media vuelta, hijo. Aquí no está salvo. Recuperé mi ritmo cardíaco y pude pensar con claridad. Y entonces caí en la cuenta. Vola ocho. ¿Link corre peligro con el asesino? Respuesta confusa. Vuelve a intentarlo más adelante. No hay servicio para móviles en esta zona. ¡Los BMW apestan! ¡Mola los Ys! Joder. Joder. ¡Otra vez esos capullos con su victoria! Llamaré al sheriff. Venga, mírate a dónde van. Oiga, no, 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 por favor. No llame al sheriff. Ni un cuerno que no. Ya estoy harto de que esos capullos me levanten follones. Los Polar. ¡Adiós! ¡Devuélveme los prismáticos! ¡Vola ocho! ¿Soy el asesino? Enciende la radio. Según los últimos informes, el sospechoso lleva el arma del crimen en un paquete envuelto en papel de embalar. Repito, el sospechoso lleva el arma del crimen en un paquete envuelto en papel de embalar. ¡Coño! ¡Joder! ¿Con la 8 el arma del crimen está en el paquete? No sabría decirte. ¿Debería abrirlo? No sabría decirte. ¡Joder! Si es un arma criminal, dejaré mis huellas en ella. Vola 8, respóndeme ahora mismo. ¿Qué debo hacer? Solo respondo sí o no. ¡Maldita seas! Solamente responde sí o no. Vale, venga, Neil. Piensa. Es el lógico. Ha llamado a la poli. De modo que cuando aparezcan, debo ir en sentido contrario. Vale. Vale. Tienen que venir por aquí. Vola 8, tengo dos opciones. Tiene que ser una o la otra dirección, ¿verdad? Llévalo al banco. ¿Llévalo al banco? Lo siento, papá. No. Existe otra opción. Los sheriff's y la policía de dos condados han cortado la Interestatal 60 en ambas direcciones en un intento de cortarle el paso al sospechoso, que fue visto por última vez conduciendo un BMW rojo descapotable con salpicaduras de pintura blanca en la puerta del maletero. Este no es mi tipo de coche. No es mi tipo de coche. No es mi tipo de coche. ¿Qué probabilidades había de que el asesino condujera un coche igual que el mío y me lo salpicaran con pintura blanca igual que el suyo? Grant diría que era inevitable, que al menos una vez en un universo infinito los acontecimientos ocurrirían así, y que este era ese momento. Pero Grant también dijo que en esa carretera el pasado y el futuro, los sí, sí y los tal vez, podían entremezclarse. Así que tendría que averiguarlo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Apártese de ahí! ¿Quién era? Dicen que era un estudiante de Derecho de San Luis. Se volvió loco y mató a su padre. Esta carretera me encanta. Bola 8, tengo muchas preguntas. El tipo del coche era... No sé por qué demonios te lo pregunto a ti. No sé por qué demonios te lo pregunto a ti. ¿Hola? ¿Robin Fields? ¿Hay alguien aquí? Yo estoy aquí. ¿Ray? ¿La entrega es para usted? No, no, no. No te contrataría para que me entregues un paquete a mí. Es para mi primo. Y hoy lo tienes. Robin Fields. Uno de mis muchos eudónimos. ¿Primos? En el coche tuvo en las manos el paquete. ¿Por qué no lo cogió? ¿Habías hecho un trato? ¿Qué clase de hombre sería yo si te obligara a violar tu juramento de sangre? Y además, el hecho de que perdieras tu dinero, fueras a la cárcel, abandonaras a tu chica y te deshicieras de tu coche para traerme esto, le otorga mucho más valor. Sin olvidar las historias que has vivido. ¿Bien? ¿No quieres saber lo que hay dentro? Antes, sí. Pero ahora ya no me importa, porque sea lo que sea, será peor que las historias. Viendo que lo has encendido, lo abriré. ¿Va a encenderla? No es necesario. Doctor Feinberg, llame al 466. Doctor Feinberg, llame al 466. Un atento saludo del Club Rainbow. Dime, ¿qué tal el coche nuevo? ¿Mola? Papá. Ajá. ¿Cuál es mi color favorito? Ah, el azul. ¿Y por qué me lo has comprado rojo? El rojo es precioso, y más para un descapotable. Sabes, mis BMW siempre me han encantado, y creí que... ¡Feliz cumpleaños, papá! En el futuro, si me regalas algo, que sea de mi gusto, no del tuyo. Hijo, es un regalo, y si no lo aceptas, me lo tomaré como un insulto personal. Pues estamos en paz, porque yo considero que ese obsequio es un insulto hacia mí. ¿Te gustaría que te comprara unas acuarelas para tu cumpleaños? Yo no me lo había planteado así. Tal vez debería haberlo pensado un poco más. Gracias, papá. Disculpas aceptadas. Y ahora lo de Bradford. No iré allí, porque no estudiaré Derecho. Pero, hijo, espera... Nada de peros. Esta es tu vida, tú la creaste y te gusta. Yo buscaré algo que me guste, lamento que no lo apruebes, pero eso puedes llevarlo al banco. Pues no lo apruebo. Y ya debes enfrentarte a la verdad sobre tu arte. Es mediocre. Oye... ¡Mil! Gran noticia. La pieza que presentaste al concurso, Conrad, hay un comprador muy interesado que quiere hablar contigo ahora mismo. Venga, te acompañaré. Y, papá, ese cuadro es una mierda. Te han timado. Y está boca abajo. Creo, creo que tengo Alzheimer. No recuerdo haber presentado nada al concurso, Conrad. Lo olvidaste en el motel. Me tomé la libertad de presentarlo por ti. Gracias, señor. Oh, Conrad. Y no se merecen, señor Oliver. ¿Eres Neil Oliver? Me encanta tu cuadro. Disculpa, perdona. Acabo de tener una fuerte sensación de haberte visto antes. No, 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 no importa. Yo también. Muy fuerte. Y me encanta tu cuadro. Tiene alma. Pasión. Soy... Lynn Linden. Lynn Linden. Sí, lo sé. Trabajo para la editorial Dunberg. Hacemos litografías, pósters y libros de arte. Ajá. Te parecerá presuntuoso por mi parte, pero te interesaría pintar una serie de moteles, cafeterías, gasolineras, todos con ese estilo. Era lo que pensaba hacer. Mi hermano tiene mucho talento. Oh, le irá muy bien. Muy bien. Le espera un gran futuro. Y ella también. Oiga. Falta poco para su cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? No olvide formular un deseo. Falta poco para su cumpleaños, ¿verdad? ендXI. Falta poco para su cumpleaños, ¿verdad? Falta poco para su cumpleaños, superficialidad, ¿verdad? Gracias por ver el video. I've got everything I want in the world I've got everything I want in the world I've got everything I want in the world Except you I've swallowed passion's bitter pill A thousand bugs adorn my grill I drive until I can't see you no more I jump the bridge and clear the gap I spill my soda in my lap And I can hear right now just what you say There's a thousand things up in space floating around There's a thousand things you can find laying right on the ground And there's a thousand things you will hear If you don't make a sound Yeah, but I've got my dirty dishes That my wishes never leave the ground I've got everything I want in the world I've got everything I want in the world I've got everything I want in the world Except you To me it's ready for just the world I've got everything I want in the world To me it's a thousand things you can hold on And they've got everything I want in the world And then because I saw it I saw it I've got everything I Neeley So there's a thousand things up Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.